Hola, comenzamos ahora la tercera unidad de nuestro curso de contexto de la animación sociocultural. En la primera unidad ya caracterizamos la figura del animador sociocultural y destacamos sus características profesionales y las aptitudes que debe poseer. En la pasada unidad ampliamos el foco y hablamos de la intervención sociocultural como ámbito en el que se integra la labor de un TASOC. Bueno, pues en esta tercera unidad vamos a concretar un poco más y vamos a determinar qué es esto de la animación sociocultural. Ojo, animación sociocultural como ámbito de trabajo, pero obviamente sin dejar de lado la parte turística, que nadie se sienta desplazado o desplazada. Y en esta primera lección de la unidad vamos a acercarnos al concepto de animación sociocultural. La palabra animación no es una palabra extraña. Si tú vas por la calle y te preguntan, ¿sabes lo que es animación? Obviamente responderemos que sí, pero si nos detenemos un momento en el término vemos que este es mucho más complejo de lo que en un principio nos puede parecer. En primer lugar nos vamos a detener la propia etimología de la palabra. ¿De dónde viene la palabra animación? Pues proviene de una palabra griega, que es anima, que significa alma, es decir, vida, sentido o aliento. Y de otra palabra latina, que es animus, que significa movimiento. O sea, proviene de anima, del griego anima, y del latín animus. Bueno, según esta etimología, la animación sociocultural se encarga de estimular a los individuos para que tomen protagonismo de su propia vida. Pero vamos a buscar una definición algo más completa. La propia UNESCO en 1982 definió la animación sociocultural como un conjunto de prácticas sociales que tienen como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica en la que están integrados. Pero si profundizamos un poco más en el concepto y buscamos una definición más exhaustiva, tomando en consideración las aportaciones de diferentes autores que han trabajado sobre el tema, podemos enunciar nuestra propia definición de animación sociocultural. Esta sería una metodología que se traduce en una intervención sociocultural en un territorio concreto, que se desarrolla sobre todo durante el tiempo libre de las personas, con el fin de estimular iniciativas y la participación de grupos y comunidades sociales para el propio desarrollo y para la transformación de la sociedad donde están inmersos. De esta definición vamos a destacar cuatro ideas fundamentales. En primer lugar, es una metodología de intervención sociocultural. Ya definimos en la anterior unidad la intervención sociocultural. Si queréis, mirad la página 8 del PDF con los contenidos de aquel tema en el que se define la intervención sociocultural, no sé si recordáis, como una acción programada y justificada desde un marco legal y teórico que se realiza sobre un colectivo o de forma individual con el doble fin de mejorar su situación generando un cambio social y de eliminar situaciones que generen desigualdad. Bueno, en segundo lugar, destaca de nuestra definición de animación sociocultural que ésta se lleva a cabo en un territorio concreto y además se desarrolla durante el tiempo libre de las personas. Es decir, que nuestro trabajo se suele llevar a cabo en momentos de ocio y tiempo libre. En tercer lugar, es importante destacar que la animación sociocultural persigue la participación de las personas pertenecientes a un grupo o a una comunidad. Y, por último, la definición destaca que la finalidad de la animación sociocultural es favorecer el desarrollo individual y grupal y, en última instancia, la transformación de la sociedad. Y, por último, la animación sociocultural puede actuar tanto en el ámbito social como en el ámbito cultural. Obviamente, de ahí el término sociocultural que se añade a la palabra animación. Es decir, que nuestra disciplina no sólo se centra en el ámbito de la intervención social, sino que también podemos desarrollar proyectos de desarrollo cultural, como estáis viendo a lo largo de todo el curso en otros módulos. Por lo tanto, la animación sociocultural no sólo trabaja para satisfacer las necesidades de las personas o de los colectivos, sino que también interviene en el ámbito de las libertades, es decir, del propio deseo o interés del grupo por participar en algo en concreto. Por ello, la animación sociocultural se considera una metodología transversal, porque pretende intervenir en todos los ámbitos de una comunidad determinada. Por supuesto, tenemos claro que la animación sociocultural se desarrolla en el ámbito no formal, a través de las dinámicas, las actividades o los proyectos concretos desarrollados en un momento determinado. Incluso ahora mismo se están desarrollando proyectos de animación sociocultural dentro de la propia educación formal. Pero además de esta animación que se desarrolla de forma consciente y concreta, existe una animación no intencionada, espontánea, que podemos decir que es la forma ideal de dinamizar a una comunidad. Es decir, que los propios miembros de la comunidad sean los que decidan participar libremente a partir de las necesidades y deseos que ellos mismos determinen. Bueno, vamos a ver ahora la diferencia entre el ámbito formal, no formal e informal. Vamos a hablar de la animación sociocultural como intervención educativa. Y digo educativa en sentido amplio, pues cada vez tenemos más claro que la educación no es algo que se desarrolla con exclusividad en la escuela, en la institución educativa, sino que se abre a cualquier momento y en cualquier lugar. En este contexto debemos saber diferenciar con claridad estas tres modalidades de educación que son la educación formal, que es aquella que se imparte en el sistema reglado. La educación no formal, que es aquella que se realiza de forma consciente y voluntaria, pero fuera del sistema reglado. Y por último, la educación informal, que es la adquisición de conocimientos, sí, pero que se realiza de manera no intencional y sistemática. Así queda claro que la educación formal no es la única y la animación sociocultural se desarrolla precisamente en entornos no formales o incluso, si se puede conseguir, en entornos informales. En este contexto cobra especial importancia de aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque como hemos visto la educación se produce en cualquier momento y en cualquier lugar. Ha de ser, por tanto, permanente, pues las personas nunca dejamos de formarnos, ya digo, aunque sean entornos no formales o informales. Así que la educación permanente es un instrumento esencial para el desarrollo de las personas. ¿Y qué es lo que hace tan importante el aprendizaje permanente hoy en día? Pues hay varios argumentos entre los que destacamos seis. La explosión del conocimiento y los avances científicos de los últimos años que hacen que se aprenda en la escuela, que aprender en la escuela no baste para obtener ciertas respuestas. Además, los conocimientos sobre un tema o materia concreta son cada vez más profundos. O sea, que hay que profundizar cada vez más en el aprendizaje. Hoy no basta con un aprendizaje superficial. Pero no se ha de mejorar el conocimiento de forma cuantitativa, sino también cualitativa. Es decir, que cada vez hay más conocimientos. Además, la globalización, la mundialización también existe, también exige que estemos en permanente aprendizaje. Además, en el plano laboral cada vez hay más exigencias de reciclaje y de formación. Y por último decir que la democratización de la educación, es decir, que la educación esté al alcance de todos, también facilita la educación a lo largo de toda la vida. Pero esta educación permanente a lo largo de la vida ya no se basa tanto en unos contenidos, sino en unas competencias. Es decir, ya no es tan necesario conocer unos contenidos como saber qué hacer con ellos. Ahora es casi más importante saber qué hacer con esos contenidos. Bueno, pues en el 1996 la UNESCO publicó el célebre informe de LORS en donde se indican los pilares que debe tener la educación a lo largo de la vida. Educación, como estamos repitiendo varias veces, en sentido amplio, como elemento de formación integral de las personas. Bueno, estos pilares son cuatro, que son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Aprender a conocer hace referencia a la manera como nos acercamos al conocimiento. Aprender a hacer se refiere a que, si bien los conceptos teóricos son importantes, también lo son las habilidades que tengamos, qué hacemos con esos conocimientos. El tercer pilar, que es aprender a vivir juntos, enfatiza que las personas no pueden vivir en soledad. Por lo tanto, es bueno que se aprenda a relacionarse y a trabajar en equipo. Y por último, el pilar de aprender a ser habla del autoconocimiento y la autovaloración. Bueno, con esto terminamos la primera lección de esta tercera unidad. Espero que os haya resultado interesante. ¡Mucho ánimo!